¿Qué es la camioneta? Yo me agradezco porque se llevaron la camioneta. Quiero que mis nietos se disfruten, hacerme un jardincito ahí donde estaba esa camioneta. Tengo mis dos nietos que están ahora, ya están de cumpleaños, el día y el once están de cumpleaños para que jueguen los nenes. Así que estoy muy agradecida, muy agradecida. Yo les hice acá, les marqué en el planito 25 manzanas, que era la demanda que más teníamos, que iban a la comisión a pedir contenedores. Así que dado a eso, bueno, hicimos el croquis, se lo marcamos y son las 25 manzanas que se han estado limpiando. Y bueno, en el camino, bueno, la gente mayor pidió que se les retirara unos árboles viejos que no tenían para cómo poderlos retirar. Bueno, acá la abuela que tenía esa camioneta hace tantos años, también que la tenía en el patio y no tenía los medios para poderlos sacar. ¿Cuál fue la respuesta de los vecinos? No, re contentos, sacaron, sacaron bastante. Nosotros decíamos, aprovechen, saquen todo lo que es heladera, escombro, todo. Se les sacó, todos, las ramas, todo lo que tenían que les estorbaba, los sacaron a la calle. Estamos en Villa Seferino, comenzamos el día lunes con un operativo de limpieza. Sacamos entre 5 y 8 camiones por día de residuos voluminosos. Previo a esto, la comisión vecinal visitó a los vecinos y les planteó el operativo que íbamos a hacer. Y nos encontramos en esta recorrida con Felipa, que es una vecina del barrio, que tenía un vehículo en el fondo de su patio y que nos solicitó que lo sacáramos. Así que bueno, entre la retro y el camión de remoción de vehículos de la MUI, pudimos despejarle el patio. Así que a partir de ahora tiene más superficie en su casa para hacer otras actividades.